¿Cuál es el problema de este tío? Si este está hecho ya, te das la i y la sustituye aquí y ya está. ¿Ahora qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú ahí? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 2 ¿Y después del 2 qué hago? ¿Después del 2 qué hago? ¿Qué pongo? Ahí ya lo has liado totalmente. Aquí se hace primero o se escribe así. Lo haces y ahora es cuando haces el mínimo común múltiplo. ¿Qué es 2? ¿Y te queda? 2 entre 1. 2 entre 1, 2 por 3X, 6X. 2 entre 2, 1. Se queda igual. Y 2 entre 1, 2 por 9, 18. 2 entre 1, 2 por 9, 18. Dime, es el mínimo común común múltiplo. ¿Qué te queda igual? ¿Qué te queda igual? ¿Qué te queda igual? ¿Qué te queda igual? ¿Vale o que te queda igual? Gracias por ver el video.